Donde vimos grandes partidos en esa cancha, ya va a comenzar el partido señoras y señores Lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar a través de Dale Albo en directo En Somos Chile Radio y Dale Albo relata Patricio Javier Ocampo El patrón, alta jerarquía Ya estamos listos, estamos dispuestos, va a comenzar el partido señoras y señores Nos vamos con el ambiente del estadio, de la portada, con unos 4.000 a 4.500 personas más o menos Ahí en el estadio la portada de la Serena, ya está Don Felipe González para dar el inicio del partido Ya está todo listo, ya está todo dispuesto, mientras ajustamos el cronómetro Ahí está, comienza el partido, ya arrancó a rodar y a rodar la pelotita en el estadio la portada de la Serena Desde la Serena Dale Albo en directo relata Patricio Ocampo, el patrón del gol Vimos inmediatamente como Juan Delgado se carga a la izquierda y Tonzo a la derecha Aquí viene Coloco, después estoy contigo Juan Andrés se va metiendo al área Y aquí viene el primero le pegó. ¡GOL de gol! ¡GOL de Colo! Gol de gol! 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 Gol de gol de gol de gol! 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 Gol de gol! Gol de gol! Gol de 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 gol campeón acá en la portada de la Serena lo había tenido paredes ese fue un aviso nomás aquí Vigo Martín Tonzo que se metió con todo en el área del equipo de deportes de Unión La Calera, bien digo, le quedó para el remate abajo, nada que hacer Lucas Giovini ya apareció uno que tiene hambre de triunfar acá en el cacique, apareció uno que fue milipundeado en Argentina, apareció Tonzo para marcar el primero para el eterno campeón para el campeón vigente apareció Martín Tonzo en cinco minutos, dice que Colo Colo es el nuevo puntero del campeonato y le está ganando por uno a cero a Unión La Calera y este fue un gol de tienda, Dale Albo se viene Vosellur, un voto para el pajarito, toca hacia atrás Vosellur ya estamos con tiempo cumplido, su voto rápidamente Juan Andrés está ahí me uno a la cota y el pajarito Valdez hace el gran quiebre en el juego de Colo Colo cuando se termina el partido, señoras y señores amigos de Dale Albo en directo, ha ganado Colo Colo Colo, si, en un partido difícil en el primer tiempo para el cuadro del cacique para el cuadro de Colo Colo ha ganado con gol a los cinco del segundo tiempo con gol de Tonzo allá en la portada de la Serena Colo Colo uno el equipo de la de la cadera cero anotó Tonzo y con eso Colo Colo nuevamente el campeón vigente el eterno campeón es el nuevo puntero del causura desde el estadio a la portada de la Serena fue Dale Albo en directo para el triunfo de Colo Colo relató Patricio Campo el patrón del gol